Y ya ni sombra soy de lo que he sido. Todo se agrieta, cruja y desvanece, y lo que fui una vez desaparece en una niebla. Un mar desvanecido. Aquí me dejan, bajo tierra. Es una tarde de febrero. Todo es negro cuando se van, y mudo se ha extinguido esta música gris que antes sonaba. También el tiempo se ha borrado, y su sufrimiento de mi cuerpo. Y al sufrimiento y el tiempo van deshaciendo poco a poco lo que fue, y tuvo fe y desánimo, fantasía y... Amor, ¡qué pequeño es ahora esta distancia absoluta el afán diario! ¡Qué pequeño lo grande, lo grande aquello! ¡Qué pequeñas las iras ante los hombres y sus actos! ¡Qué pequeños los hombres, y qué necio aquel errar buscando la verdad! Como si hubiese una verdad tan solo, como si una verdad fuera bastante para darnos la vida. Morir, morir, acércate. Señor, la noche nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, nos hemos muerto sobre la tierra negra. Señor, ya eternamente nos hemos acabado. Señor, ya eternamente nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa con su espesa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa dulzura tendida sobre el campo. Señor, ya eternamente nos apresa dulzura tendida sobre el campo. Gracias.